2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19 , 19, 20, 21, 21, 21, forget jae. ¡Ah! No hay mal, no hay mal, ¿viste? ¡Sí! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Suscríbete! 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 No estamos esperando, no sigo bebiendo Tu recuerdo me abraza, pasa el tiempo pero tú no pasas Como amor pa' cambiarle el corazón No estamos en nuestra casa, yo sé que nadie se muere de amor Pero es tarde y no verte matas No estamos en nuestra casa, yo sé que nadie se muere de amor Busca chasa y salud, manda, I see where all you want No estamos en nuestra casa, yo sé que nadie se muere de amor Como algo pa' cambiarle el corazón No estamos en nuestra casa, yo sé que nadie se muere de amor No te recuerdo me levantas, no estamos en nuestra casa No estamos en nuestra casa, yo sé que nadie se muere de amor No estamos en nuestra casa, yo sé que nadie se muere de amor No estamos en nuestra casa, yo sé que nadie se muere de amor No estamos en nuestra casa, yo sé que nadie se muere de amor No estamos en nuestra casa, yo sé que nadie se muere de amor No estamos en nuestra casa, yo sé que nadie se muere de amor